¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor ¡Aplausos! Y te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el agua que calva mi ser, te amo yo a ti Te amo a ti Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser, te amo yo a ti Te amo a ti ¡ runner! ¡Arriba! ¡Así, querida, velo, saltando! ¡Sí, así, arriba el esmero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Gracias!